Ellos son... ¡Ay, Brian! ¡Ellos son paradigmas! ¡No es la otra! ¡Muchas gracias! ¡No es paradigma! Seguimos avanzando. ¿Y dónde están los gritos de las muchachas guapas? ¡Eso! Vamos con un temita, muchachos. ¿Quién está enamorado? La verdad. Muy poquitos, nada más uno. ¡Ay, Dios! Vámonos con un tema que salió ya por febrero. Un gran cover que también lo hicimos de nosotros. Esperando que les guste nuestra música. Nosotros somos Paradigma. Nos encuentras en el Facebook como Paradigma. Esta rola que sigue... Se llama Solo Déjate Mar. ¡Y continuamos! ¡Súbele, compadre! ¡Eso! Te he buscado un talón y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate allí. Solo déjate amar. Y para las panadigmas, saludotes, ¡ahí le va a dejar! ¡Suscríbete! 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 No me ha impedido llegar, hasta donde estás Todo lo que hago, te lo quiero entregar Y cada día más, fueron tantas horas Tan solo y triste, hasta que te di Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre queda te agir Solo deja te amar Sonido